Noticieros, Rancherita del Aire. Todos aquellos ciudadanos que pagan en tiempo y forma sus derechos vehiculares correspondientes al 2021, ya no contarán con el seguro contra accidentes gratuito que por años otorgaba el gobierno del estado a todos los cumplidos. Así lo dio a conocer el administrador fiscal, Míger García Figueroa. En este año, a diferencia de los anteriores, no habrá seguro de auto que vaya incluido con el pago de los derechos vehiculares. Así es, el día de ayer recibimos ya el comunicado por parte de la Administración Fiscal General de que para este ejercicio 2021 no va a operar el seguro que tradicionalmente se otorgaba al cumplir puntualmente el pago de los derechos vehiculares. Estaremos en espera de que haya otra promoción para hacerla saber a los automovilistas de la región. Se tenía un poco de problemas a veces con la empresa, ¿no? Había incluso algunas quejas. Así es, muchas veces todo recaía aquí en la Administración pidiendo obviamente el apoyo para efecto de que sea válido el seguro. Había unos contribuyentes que venían a reclamarlo, sin embargo pagaron estemporalmente la fecha en que se concedía gratuito. Pero sí, sí se batalló mucho con la agencia de seguros y pues digo que por tal motivo a lo mejor se suspendió ese beneficio. Sin embargo, esto no significa que... Noticieros Rancherita del Aire